Solo aquí, con tu recuerdo nada más, con huellas en el corazón, que ya jamás se borrará. Solo aquí, analizando si tal vez fue bueno o malo amarte así, a lo loco, como te amé. Y aunque quiero renegar por ti, hay algo dentro que me grita no, y reconozco que tu amor fue lo mejor que me pasó. Fuiste lo mejor que me pasó, tú le diste dulce miel a mis labios, fuiste lo mejor que me pasó, mi bella princesa, cuando te amo. Oh, 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 oh. Aunque quiero renegar de ti, hay algo dentro que me grita, no Y reconozco que tu amor fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tú le diste dulce miel a mi labio Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa, cuánto te amo Mi bella princesa, cuánto te amo ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? Mi bella princesa, cuánto te amo